Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gusto en verte, sí, buenos días. Cuéntanos un poquito de este amiguito que tú tienes en tus manos. Bueno, pues aquí lo que tenemos es una tarántula excavadora o de rodillas rojas que pues muchas personas le llegan a tener miedo por el motivo de que dicen que es venenosa y de que mata gente y pudre manos, pero son mitos nada más. Estos son súper, digamos, tranquilos, no pasa nada. De hecho, me pasó una historia un poquito curiosa. Una vez yo venía de Chilpancingo y en el autobús una señora traía una tarántula en su maletín y o sea, no se había dado cuenta de ello. Así que se cayó encima de ella, gritó, el chofer pisó el freno, todos chocábamos ahí contra los asientos y empezaron a gritar que porque tenían miedo y todo eso. Y pues es eso a lo que voy, es de que a ese falta mucha cultura acerca de saber cuál es venenosa y así lo que no es venenosa. De acuerdo, qué historia más increíble. ¿Y tú trabajas aquí en el refugio de Potosí? Sí, aquí llevo laborando casi dos años. ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues aquí yo soy guía y pues también sobre la conservación y educación ambiental. ¿Estás educando a los niños y a las familias? Principalmente ese es el objetivo. ¿Y este refugio de Potosí cómo te parece? Me parece fantástico. Es un lugar donde podemos aprender acerca de la conservación y pues estar en paz también y aprender sobre cómo conservar cada uno de todos los entornos. Muy bien, Miguel. Pues yo te agradezco muchísimo. Te felicito por la labor que tú haces. Y ese animal, pues yo te tengo que decir que a mí sí me da miedo, ¿eh? Sí. Pero qué maravilla. A ver si me lo prestas y lo puedo yo tocar un ratito. Sí. Gracias.